¡Suscríbete al canal! La llama olímpica es una mitología fundamental que tiene como un patrimonio el Comité Olímpico Internacional. Cuenta la leyenda que en la antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos Antiguos, años 767 a.C., el titán griego Prometeo robó la llama olímpica a los dioses. Inclusive fue castigado por robarle, pero la robó en el sentido de poner en función del mundo y la humanidad, el hombre, la llama olímpica. La llama, como todos sabemos, es un fuego que a través del historio de la humanidad ha servido para que el hombre pueda alimentarse y al mismo tiempo abrigarse sobre el frío. En este caso, la llama olímpica agarra una leyenda que antiguamente estaba encendida siempre en la antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos Antiguos, quiere decir que lo que se hacía en aquellos tiempos, en esa fecha que planteamos. Después, en el 1928, en los Juegos Olímpicos de Ya Actual, Modernos, que se hizo en Ástenda, la llama olímpica se prendió ahí y fue llevada, se realiza una ceremonia con una sacerdotisa en el templo de Hera, en la ciudad de Olimpia, donde se enciende a través de un espejo parabólico, a través del sol, y se asuntó un ceremonial que la llama Pasa Atenas, y de Atenas va para los diversos Juegos Olímpicos que se han realizado en la era moderna, ahora de los Juegos Olímpicos modernos, la de la Revención. La llama lo que impregna al mundo el deseo de amistad, de paz, de esperanza, quiere decir que en este sentido tiene un simbolismo muy, muy fundamental, y es una de las mitologías que tiene el Comité Olímpico Internacional, también junto con la bandera, junto con el himno, una serie de aspectos que son importantes. Pero la llama olímpica es fundamental y se ha quedado como un patrimonio del Comité Olímpico Internacional, el Fuego Olímpico. Dentro de todos los Juegos, un momento realmente importante es el encendido del fuego, y fuimos en una comitiva hasta Tiahuanaco, que es donde nace en cada juego, cada cuatro años, el encendido, se enciende el fuego sudamericano allá a 4.000 metros de altura, fuimos hasta La Paz. Lo tradicional es que se encienda el fuego con el primer rayo de sol, y bueno, ahí lo recibimos, estuvimos también con Marco Arce, el presidente del Comité Olímpico Boliviano, miembro del lado de sur, para recibir el fuego y traerlo hasta Asunción. En el aeropuerto nos esperaba el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el presidente del lado de sur, Camilo Pérez y el ministro de deportes, Diego Galeano. El inicio del recorrido del fuego sudamericano se da del aeropuerto hasta el Comité Olímpico paraguayo, en donde sería recibido por las autoridades del Comité Olímpico y otros invitados importantes dentro del evento. Considero sin duda que los momentos más emocionantes se dieron durante el recorrido del fuego sudamericano. El sentir de la gente, la emoción, la fiesta, la agravía que se presentaban en cada una de las ciudades, en cada uno de los recorridos que se hacían, donde el público paraguayo acompañó, realmente fue parte de una fiesta. Significó la unión de todo el país en torno a la actividad multideportiva más importante organizada en el país. Cuando me llamaron para portar la antorcha y hacer el recorrido con otros atletas olímpicos, la verdad que fue muy emocionante. Fue como volver a vivir toda esa energía y toda esa emoción de lo que representa el deporte. Un poco el recuerdo de lo que fueron los Juegos de Beijing y lo que representó para mí. La verdad que me emocionó mucho, me emocionó muy feliz de que también me tengan en cuenta y de compartir de nuevo con atletas de otros Juegos Olímpicos. Como atleta olímpica para mí el hecho de ir a buscar el fuego, de traerlo y de formar parte de ese recorrido que tuve la suerte también de poder organizar todo lo que fue esa primera llegada del fuego y el primer recorrido como presidenta de la Comisión de Atletas Olímpicos. Lo que hicimos fue involucrar a nuestros medallistas, por supuesto, que fueron los primeros en recibir nuestros medallistas olímpicos de Atenas 2004 y también a varios olímpicos. Tuvimos a atletas que nos representaron en Juegos de hace mucho tiempo, de Múnich, y así fuimos yendo por varios atletas olímpicos que nos representaron en varios Juegos y realmente todos súper emocionados. El hecho de vivir este recorrido, este relevo del fuego dentro de nuestro país, yo creo que uno siempre en Juegos Olímpicos está muy expectante de todo esto y que pueda ocurrir y pueda ser, podamos vivir nosotros en nuestro país. Esto realmente fue algo muy lindo, el hecho de reencontrarnos también con tantos atletas olímpicos. Y lo que yo sentí en realmente cuando llegué al Juegos Sudamericano durante los Juegos de Sur, bueno, es difícil de explicar. Yo solamente sé transmitir lo que siento de una manera externa. Creo que incluso quedaron fotos de la forma en que expresé eso, lagrimé, me emocioné, le abracé mucho a la gente. Realmente fue algo único después de 17 años de carrera poder ser parte de estos Juegos. Y cuántas veces no me habré querido retirar, dije yo, ¿verdad? Pero la razón por la cual nunca tiré la toalla era porque sabía que venía algo tan grande como estos Juegos en mi país. Entonces lo que quisimos es eso, darle destaque, darle presencia a nuestros atletas olímpicos, a nuestros medallistas sudamericanos, panamericanos. Ahí arrancó todo lo que fue el recorrido por los 17 departamentos para luego llegar al momento crucial, ¿verdad? Al momento más importante donde se enciende el pebetero en la inauguración de los Juegos Sudamericanos. Hicimos dos recorridos a nivel nacional. A mí me tocó hacer el recorrido general la primera vez para compartir la idea y compartir la información. En ese entonces tuvimos el 95% de las llegadas con los intendentes que eran los dueños de la casa y nosotros teníamos que expresarle a ello y hacerle entender qué era el Fuego Sudamericano y para qué nosotros íbamos. Luego tuvimos el segundo recorrido que fue en sí, ya llevando el Fuego Sudamericano con el pebetero y también llevar de esa forma una fiesta deportiva a los lugares donde nunca en la historia de Paraguay deportiva se había realizado. En los recorridos que tuvimos nos dividimos en dos grupos, uno por la cantidad de departamentos y municipios que había y otro era por el tiempo. El tiempo era corto, entonces teníamos que llegar y completar en un calendario que habíamos nosotros realizado y habíamos ya en varias ocasiones, habíamos tocado los puntos por cuestiones de calendario también de los intendentes y los lugares donde estábamos, ¿verdad? Yo como encargado de un grupo, el grupo número uno, me tocó estar en ocho departamentos, entonces en cada departamento también le dimos la prioridad nosotros a los intendentes y a los secretarios de deportes de que ellos elijan la cantidad y a los atletas o las personas que estaban, que iban a realizar el recorrido y que iban a transportar la llama sudamericana. Esas fueron gestiones realizadas íntimamente por los municipios y por los que conocen la ciudad. Nosotros no podíamos meternos, entonces nosotros necesitamos la ayuda de ellos. Creo que el trabajo que hicimos nosotros en el grupo de trabajo como encargados del recorrido de la llama sudamericana fue muy bueno. ¿Por qué? Porque cada uno tenía, tenían perfiles y también cada uno tenía sus funciones. Entonces, delegar las funciones, eso nos llevó a trabajar coordinadamente. En los lugares donde llegamos, cada uno tenía una idea diferente. ¿Por qué? Porque cada ciudad tiene una cultura diferente también. Entonces, a eso conllevaba que nosotros le demos a ellos la postestad de realizar el evento que querían hacer. Nosotros llegábamos un día antes para poder coordinar con ellos y ver lo que ellos iban a realizar. Tocamos algunos puntos que no estaban dentro del protocolo, pero ellos entendían que había un protocolo que teníamos que cuidar. Entonces, la gente también quería saber qué era la llama sudamericana, porque nunca se hizo. La gente se comportó de la mejor manera. Hubo mucha gente, mucha participación. Nos tocó días de lluvia, pero pudimos lograr el objetivo que cuando íbamos a partir para hacer el recorrido, la lluvia paraba. Y esas son las cosas que nosotros no podemos prever, la parte climatológica. ¿Verdad? ¡Gracias! La gente empezó a conocer qué es un recorrido con una llama que simboliza el espíritu deportivo, simboliza la unión de los grupos, la unión de etnia, la unión de cultura. Entonces eso queríamos nosotros llevar y compartir con la ciudadanía de Paraguay. Además del clima, lo que nos ocurrió, por ejemplo, fue la cantidad de gente, de convocatoria, muchísima convocatoria en todas las ciudades. También la gente quería participar de muchas diferentes formas. En algunas ciudades eran todas motos, en otras ciudades eran todas bicicletas, en otras ciudades los colegios a fultos, en las veredas, con banderas, globos, batucadas. Muy especial cada ciudad. Sinceramente, una sorpresa para nosotros que llegábamos con el Fuego Suramericano y la gente decía, ¿qué será el fuego? ¿Qué será? Y se sorprendían con el pebetero, nos veían llegar así con la camioneta y era la verdad que muy emocionante. Fuego Suramericano La Administración de Infraestructura se encargó de la Administración de más de 30 contratos de obras, la mayoría de los cuales fueron a través de licitaciones públicas. En total sería un valor aproximado de más de 20 millones de dólares en ejecución, de los cuales actualmente tenemos la mayoría ya en etapa de finalización, llegando a lo que sería recepción profesoria para luego una recepción definitiva. Aparte de eso, el área también se encargó de coordinar lo que sería en general el diseño, ejecución, administración y coordinación de todas lo que serían las obras dentro de los parques olímpicos, dentro de los parques del evento, que serían tanto el Comité Olímpico como la Secretaría Nacional de Deportes. Además de eso, contó con otras obras que fueron en otros predios aledaños a estos, entre los cuales se pueden citar la intervención llevada a cabo en la Costanera de Asunción, también la intervención llevada a cabo en la Ciudad de Encarnación y otros clubes y predios privados. También se puede mencionar la intervención llevada a cabo en el Centro Acuático Nacional, ubicado dentro del predio del Banco Central del Paraguay. Entre las intervenciones principales con las que se cuenta es la adecuación de los trampolines y plataformas con las medidas reglamentarias, además de la adecuación de la piscina principal con el borde finlandés y otras intervenciones varias en los exteriores. Otro punto a mencionar y no menos importante es el ámbito urbano, ya que la realización de todas estas obras fueron llevadas a cabo a través de grupos de personas, grupos de albañiles, grupos de constructores. También tenemos un gran equipo que está atrás de la coordinación de, sería lo que es el área de obras e infraestructura, que sin ellos no se podría llevar a cabo todo lo que es la ejecución de estos proyectos, también la gestión, la verificación y llegar a tener un resultado que muchas veces capaz en algunas ocasiones no, o la gente creía que era difícil, hasta imposible llegar a ejecutar la totalidad del contrato, pero hoy en día podemos decir que la ejecución de estos contratos fue, es y hasta diría que será todo un éxito, ya que con todo este equipo humano se pudo llevar a cabo y se logró un gran final para el disfrute de la familia paraguaya en general. Queda una capacidad instalada y una experiencia enorme en la construcción y acondicionamiento de escenarios deportivos para competencias no solo a nivel nacional, sino también internacional. Tenemos profesionales que han estudiado, que se han formado en reglamentaciones de cada una de las disciplinas deportivas, han estado trabajando en articulación con especialistas y expertos internacionales, no solo de cada deporte, sino también expertos en la realización de eventos de esta magnitud. Esto marca un antes y un después para nosotros y queda más que demostrado que Paraguay está listo para futuros eventos de este tipo. El área de gestión de sedes se encarga un poco de hacer funcional todas las sedes. Tiene un poco dos etapas, una primera etapa de análisis de las sedes con los deportes, o sea, se analiza cada deporte, cada necesidad, y se ve cada sede que cumpla con todas las necesidades deportivas. Y después, un poco después de ese análisis, se va a la planificación de cómo va a funcionar esa sede, todas las sedes. En total tuvimos 38 sedes en los Juegos. Las dos áreas más desafiantes para mí fueron el área de overlay, que fue toda la parte de infraestructura temporal, porque el área de overlay en sí, en una magnitud tan grande como la que fue la de los Juegos, era algo muy nuevo para el país. Se tuvo que investigar mucho, tuvimos una consultoría, tuvimos que informarnos mucho cómo se hizo en los otros Juegos, para poder estar capacitados para afrontar lo de los Juegos. El rol de alimentación fue alimentar a todos los que trabajamos en los Juegos. Eso implicaba a los atletas, jueces, oficiales, DTI, staff, voluntarios. Tuvimos varias personas que colaboraron también con los Juegos, que fueron los policías, militares. En total tuvimos que alimentar a unas 10.000 personas para estos Juegos. Y para la gente que trabajamos en eventos, esto implicaba hacer unos 1.000 eventos en simultáneos, en el periodo de tiempo que trabajamos. Tuvimos 500 personas trabajando en alimentación por parte de nuestro proveedor de alimentación. Estuvimos con 200 voluntarios que trabajaron arduamente en esos días. Y bueno, en total estuvimos como 1.000 personas atrás de lo que implicaba darle de almorzar, desayunar, almuerzo, cena. También teníamos que ver la hidratación. Y la hidratación incluía proveer de agua y hielo en todas las sedes. Nosotros no tuvimos solamente las sedes en Asunción, sino también en Encarnación y Ciudad del Este. Recibimos a 14 delegaciones, además del país anfitrión Paraguay. Todos estuvieron alojados tanto aquí en Asunción, como en Encarnación y Ciudad del Este. Utilizamos más de 40 hoteles. Aparte de las delegaciones, recibimos a los jueces, a la familia Ode Sur, invitados especiales. Y todos estuvieron en un nivel muy bueno. Todos terminaron muy contentos. De hecho, el sector hotelero, la asociación hotelera también ha agradecido y ha respondido satisfactoriamente a esta demanda. Durante los juegos fue lo importante no dejar a nadie sin camas. Y eso fue lo que conseguimos en este evento. Lo que nos lleva a concluir que estamos con la capacidad de recibir este tipo de eventos y más inclusivos. Somos los encargados de velar porque se mantienen los estándares técnicos de las federaciones internacionales a través de su Panamericana o su Sudamericana correspondientes. Elaboramos los manuales técnicos que se utilizan para cada uno de los deportes. 34 fueron en este caso, con sus 53 modalidades. Y luego se incorporaron los dos deportes invitados también, que fueron el padel y el ajedrez. Trabajamos directamente con los voluntarios técnicos, que son los que trabajan en el día a día, ya en la puesta a punto de la competencia. Pero previo a eso, verificamos que todos los estándares estén cubiertos en cuanto a la infraestructura, en cuanto a las necesidades básicas de cada uno de los deportes, de cada uno de los escenarios, de las áreas de juego específicamente. También que todos los implementos que se utilicen sean homologados, tengan sus reconocimientos respectivos, todas las superficies que se utilicen, los balones, volantes, redes, arcos. Todo lo que se les ocurra en cuestiones técnicas, deben pasar por nuestro control, en conjunto con el delegado técnico internacional, para su posterior uso en las competencias. También tuvimos nuestro cargo, lo que le llamamos Sport Managers, que había uno por cada deporte. Y ellos fueron los que nos ayudaron a nosotros, los encargados del grupo deportivo, a coordinar los deportes que coincidían en fecha o en diferentes lugares. Nosotros determinamos, en conjunto con el delegado técnico internacional, las medallas cuando se entregan, el total de las medallas físicas, el total de las medallas puntuables. Porque, por ejemplo, teníamos 404 medallas que se entregaron, al final son muchas más las que se entregan en total. Porque, por ejemplo, hay deportes que tienen doble bronce, entonces oro-plata tenemos 404, pero tenemos muchas más de bronce porque hay algunos deportes que tienen más bronce porque premian dos terceros de ganas. El departamento técnico en esta organización es un departamento transversal a todas las demás áreas funcionales de esta organización o de cualquier organización deportiva. Este equipo o este grupo se conjugaba mucha experiencia, juventud, para sacar adelante todo lo que es esta parte técnica de este evento. Realmente fuimos de la mano con los delegados técnicos internacionales, de la mano con los jefes de misión, de la mano con los responsables de cada una de las sedes deportivas. Fuimos manejando todo lo que era la parte técnica deportiva, manuales técnicos, medallas, eventos de clasificación. Compartimos con estos jefes de misión de los 15 países que participaron en esta edición de los Juegos, llevando a cabo todo lo que es sus reuniones de registros de delegación, donde confirmaban todo lo que sería ya la participación de sus equipos en los diferentes deportes y disciplinas o modalidades en las cuales iban a participar en estos cadices. Realmente conjugó un trabajo bien arduo, bien ambicioso, en el buen sentido de la palabra, lo cual demostró y hizo visible que en Paraguay, en Asunción, se pudo realizar esta edición de los Juegos con el mayor éxito posible. Uno de nuestros fuertes, sin lugar a duda, para todo lo que tuvo que ver, la formación de todo el personal, no solamente el personal de la organización, sino también todo el voluntariado que fue convocado para la gran tarea de la organización de los Juegos, no fue otra cosa que la formación ni capacitación, diría casi constante, que tuvo la organización. Uno de nuestros grandes desafíos suele ser, en este caso, lo que tiene que ver la formación específica de voluntarios, la formación general de voluntarios. Fue un proceso de gran trabajo de nuestros equipos profesionales, donde durante cuatro meses trabajamos pura y exclusivamente en las capacitaciones de voluntarios con formación general en principio y posteriormente con una formación específica. El total de capacitaciones que logramos concretar fueron casi 80 capacitaciones en cuatro meses. También logramos casi como 260 horas de formación en general. Y uno de los grandes desafíos que también pudimos superar es la capacitación masiva, ya que si bien en un inicio empezamos con capacitaciones de 250, 300, 400 personas, lo habíamos hecho particularmente para poder medir cuál era el impacto que íbamos a tener y la respuesta que íbamos a tener en la gente para poder lograr posteriormente hacer capacitaciones que llegaron casi a las 2.000 personas. Para mí fue un desafío muy grande ser parte del staff de ASU. Llevar la coordinación de lo que era Sport Presentation era un desafío, pero que lo agarré así, con todo el amor, porque para mí en lo personal iba a ser un crecimiento muy grande también. Bueno, ser portadora del Fuego Sudamericano fue la verdad que algo espectacular. Lo que yo sentí entrando, porque fui la que entró con ese fuego en la cancha de fútbol, fue impresionante ver toda esa gente. Sabía que estaba mi familia ahí, mis amigos ahí, ver cómo gritaban y alentaban. Ese fuego que entró con un furor impresionante, la verdad que fue algo inolvidable y super especial. Algo que yo creo que todos los deportistas que estábamos ahí, Justo Villar, Verónica Cepede y muchísimos otros, llevamos tanto tiempo representando al país que yo creo que ser portadores de esa antorcha fue la verdad que muy especial. Justo Villar, Verónica Cepede Justo Villar, Verónica Cepede Damas y caballeros, bienvenidos a la inauguración de los doceavos Juegos Suramericanos Asunción 2022. ¡Gracias! 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 organizador de ASU 2022 y cada comité olímpico nacional. Si bien formamos parte del comité organizador, velábamos, digamos, nuestra función era velar de que el comité organizador cumpla con todos los requisitos que conllevaba los Juegos, que se cumplan para el buen pasar o el buen desempeño de cada comité olímpico nacional y a su vez, si algún comité olímpico nacional tenía algunos inconvenientes o algunas consultas, nosotros éramos el nexo primario con el comité organizador. El centro de acreditaciones estaba también, teníamos tres personas encargadas, realmente era un desafío muy grande con tres personas poder hacer una cantidad masiva de acreditaciones para lo que conllevaba esta organización. Son cosas que hacen a que la organización salga bien, que el espectáculo salga bien, que podamos tener control sobre todo lo que está pasando externamente, fuera de lo que es dentro del predio de la instalación misma de los juegos. Inicie este camino desde el 2020 cuando me invitan a formar parte del equipo. Sin duda acepté el desafío, fue un trabajo duro, pasamos por muchas etapas, buenas, malas, pero por sobre todo con las ganas de poder lograr el objetivo que todos queríamos. El área de voluntariado es un aspecto muy destacado dentro de los juegos y es un legado importante que queda como resultante de estos maravillosos juegos a sus 2022 que tuvimos el placer de poder trabajar dentro de ellos. Este trabajo, un trabajo largo, sostenido, que arrancó en septiembre del año 2021, ya directamente con el inicio y la puesta en funcionamiento del sitio web. En el sitio web se había instalado un link en donde los interesados a voluntarios se iban registrando. Al principio los números no nos ayudaban, estábamos un poco preocupados por la cantidad de voluntarios que estábamos teniendo, que se estaban inscribiendo, pero al final creo que los jóvenes y toda la gente de Paraguay nos dio una mano. Estuvimos muy orgullosos de los números que pudimos tener al terminar todo el proceso de reclutamiento. Fueron más de 10 mil voluntarios inscriptos, entonces, bueno, para nosotros fue una felicidad y un orgullo poder llegar a esos números. Y después arrancamos lo que fue voluntariado a su en sí en los juegos y nada, una experiencia maravillosa. Este proceso permitió que podamos implementar un programa de capacitación, el programa del voluntariado elaborado previamente. En Paraguay tenemos una ley, que es la ley 6060-18, que regula el voluntariado. Entonces, en base a ese marco jurídico, se construye el modelo del programa de voluntariado de los juegos a sus 2022. También este programa permitió el reclutamiento de voluntarios, permitió la selección de ellos, jornadas de sensibilización y capacitación y posteriormente la selección y asignación por roles y por perfiles de estas personas para que puedan cumplir tareas específicas dentro de las áreas que les competía trabajar. En uno de los roles más importantes que me tocó liderar con mis compañeros de igual manera, fue la de capacitar a los voluntarios durante dos meses. También hicimos actividades con los voluntarios para que ellos conozcan lo que era esta actividad del voluntariado, para que también lleven en cuenta de lo que se hacía en otros juegos y de lo que iban a hacer en los Juegos Suramericanos de ASO 2022. Y fue muy gratificante ver la puesta en escena de estas capacitaciones que veníamos armando y ver el entusiasmo de las personas para este gran evento histórico que se realizó en nuestro país. Habían 3.000 o 3.500 voluntarios, pero de esos 3.500 voluntarios, ¿quiénes fueron los que más provecho le sacaron al voluntariado? Fueron las personas que tuvieron la actitud de poder decir, la diferencia la hago yo. Para mí fue una experiencia única para poder llegar al objetivo, que en ese momento era poder contar con 3.500 voluntarios. Nosotros tuvimos que recorrer a las universidades, a las escuelas nacionales de educación física, asociaciones, para poder alcanzar ese objetivo en ese momento. Como normalmente se dice, nosotros íbamos de menor a mayor, porque las personas no estábamos involucradas aún en ese momento. Pero gracias a las redes sociales, a lo que sería la publicidad, cada paraguayo, cada extranjero se está involucrando de a poco. Entonces, al final tuvimos la participación de más de 10.000 inscritos. Para mí, todo lo que es el deporte me hace vibrar, me emociona, me apasiona. Me gusta ayudar y también me gustaría participar en un evento deportivo y cumplir el sueño de estar acá. Por la experiencia, porque es la primera vez que Paraguay tiene un evento así de grande. Decidí ser voluntaria porque hace más de 20 años que vivo acá en el país y me pareció una buena oportunidad para devolverle al país todo lo que me dio a mí y a mi familia. Estudié periodismo y lo primero que siempre quise hacer es estar en un evento de esta clase y de este nivel. Me enteré realmente por las redes sociales y también por un grupo de WhatsApp que compartieron. Varias de mis compañeras en la facultad se anotaron y estamos acá todas juntas. Fue una misión muy única porque siempre quería viajar a otro país y conocer a otras personas. Entonces dije, no, acá me la juego, veo completo todo, hago los pasos, tuve problemas para subir mis fotos, cambié muchísimo. Así que no, yo en este evento voy a entrar, voy a entrar. Siento que estoy haciendo patria con esto. Siento que estoy siendo útil, que estoy sirviendo a mi nación, que estoy ayudando a que se conozca nuestra cultura, a que llegue a más países justamente. Poder ayudar en donde sea necesario y ayudar a compañeros, atletas, gente del staff. Como la pieza clave que es parte de este evento. La gente como se pone con una fiebre por Tirica. Tuvimos que escoltarle en el FanFest. Cuando ya tenía escolta Tirica, teníamos que ser escolta de los escoltas. Nunca había ido a Envivá y a cruzar el río en un bote. Me pareció muy linda la experiencia. Cuando me convocaron, sentí mucha emoción porque lo esperaba y porque, bueno, todo voluntario está atento a ese correo que tiene que llegar. Si se pudo lograr una fiesta como esta, yo creo que Paraguay está listo para siguientes eventos sudamericanos. Un mensaje para todos, cada vez que haya un evento de este estilo y quieran, estén pidiendo voluntarios, anótense. Estar acá fue súper enriquecedor, la verdad. Y me llevó muchísimas cosas positivas. La experiencia que queda después de los Juegos ASUS 2022 es espectacular porque yo vengo del voluntariado. Yo formo parte de una organización que trabaja con voluntarios. Para nosotros que llevamos en el alma el voluntariado, era la posibilidad de dejar bien en alto el nombre del voluntario. Y que, como decía anteriormente, la palabra voluntario se vea de otra forma. No es la persona que tiene más tiempo el voluntario, es la persona que tiene mayor corazón porque hace las cosas que otras personas no hacen. La dirección de tecnología es una dirección transversal a los Juegos. Es una dirección que tiene por función proporcionarle las herramientas a las demás direcciones para que puedan hacer su trabajo. Y para que los Juegos puedan realizarse con éxito. De esa manera, nosotros fuimos responsables de proporcionar el Internet a todo el mundo, la conectividad entre los distintos escenarios. Me gustó trabajar, digamos, con diferentes empresas que colaboraron en todo lo que fue la competencia. Fue interesante porque hubo mucha presión. Teníamos mucha presión para que en los 15 días de competencia todo saliera como un reloj suizo. Pero, al final, todo salió bien. Y eso es lo interesante, ponernos a prueba profesionalmente y poder solucionar algunos inconvenientes rápido. Tener a mano, al alcance, digamos, herramientas que nos permitan solucionar esos inconvenientes. Hizo que aprendamos mucho en el proceso y durante la competencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Conta la latencia! La Biblia El primero de abril arrancábamos con la promoción fuerte, entonces teníamos que tener la mascota y bueno, y nace este gato Montes Cristinica. La Biblia Lo que sí tenía claro es que la mascota tenía que ser hiperactiva. Cuando arrancamos con las mascotas hubo cuatro posibilidades, entonces esto es una linda anécdota. Era un ciervo, era un mono, era el pájaro campana, como le dicen ustedes, ¿no? Y tirica. Hubo estudios a ver si el nombre era guaraní o no era guaraní, con la gente del gobierno, o sea, se trabajó muchísimo con el nombre y bueno, y la verdad que nos gustó el nombre que tenía natural, tirica, y quedó tirica. Tirica fue fundamental también en los Juegos ASU 2022. Le voy a contar una anécdota que me impresionó. Estábamos yendo a un lugar y cuando llego ahí se baja Lourdes, una chica que trabajaba con nosotros, y un chiquito de la calle, muy humilde, iba caminando y le dice saludos a tirica. Y era, faltaban cinco meses. Qué suerte que le dijimos a tirica porque va a ser un fenómeno. Y ya venía, pero jamás nos imaginamos que iba a ser tan fenómeno. Soy la voz de la nación, soy mis abuelos, doy la sangre y corazón, y voy sin miedo, con cada paso que doy, me hago más fuerte, llevo como talismán a toda mi gente. Generó un fenómeno social. Es un fenómeno social. Yo iba a la televisión a hacer una nota y los periodistas querían sacar esa foto con tirica. No eran chicos de ocho años. Y era tanta la identidad que le daba tirica a estos juegos, tanta la emoción que hasta nosotros los que llegábamos ahí, yo por lo menos decía, eh, tirica, acá, una foto. Era alguien talentoso en todos los sentidos, porque vos le veías a tirica haciendo de todo y eso era muy increíble. Porque era un gatito que aparte de ser una especie que no conocía que existe acá en Paraguay, creo que lo eligieron tan bien porque, no sé, creó una pasión que realmente yo no creo, no sé cómo voy a poder describirlo. Más o menos. Realmente con tirica, como digo, fue encrechendo la popularidad, ¿verdad? Fue encrechendo la popularidad que tuvo tirica. Porque, como decía, empezó siendo un desconocido posicionar algo de abril a octubre, tuvimos ese tiempo y realmente fue una sorpresa muy grata, ¿verdad? Todo ese nivel de popularidad que llegó a tener, ¿verdad? Yo a tirica, primero lo vi en una versión mini que nos había llegado al canal muchos meses antes de la inauguración oficial de estos juegos ASU 2022. Y en ese momento era algo tierno, algo lindo, pero cuando lo vimos caminar, cuando lo vimos en skate, cuando lo vimos bailar, cuando lo vimos en el ritmo, y yo no podíamos creer lo que era y me sigue emocionando. Yo le seguí, más allá de la profesión, le seguí como una fan más. Yo creo que tirica fue el que unió a todo un país otra vez para estos juegos. Porque mucha gente en serio se iba o le llevaba a su hijo o a su hija, pequeño o pequeña, porque le quería ver a tirica. Y de paso también aprovechaba y veía deporte. Realmente tirica fue no solo una mascota, porque cuando a mí, cuando yo vi el video, cuando todos los juegos terminaron, yo recuerdo que vi el video en Twitter de tirica despidiéndose de la secretaría, o sea, de la arena. Y me dolió, me dolió, te juro, parecía que teníamos que cerrar también nosotras las puertas a algo tan lindo que vivimos. Y eso realmente es un sentimiento que generó tirica, única y exclusivamente. No fueron los juegos, fue tirica y alguna vez tiene que volver a aparecer tirica en la vida cada uno de nosotros en el deporte. Y para nosotros, para los chicos, para los grandes, y me emociona porque es como que siento muy real, tirica fue alguien que vino en un momento muy complicado para los paraguayos. Y vino como ese superhéroe que nadie pensó que necesitábamos tanto. Y nos dio esa alegría única que va a quedar en la historia. Definitivamente tirica nos vino a salvar y vino a formar parte de este momento que definitivamente va a formar en los libros del deporte nacional y también internacional, porque pasó fronteras. No solamente fue en Paraguay, no solamente Brasil-Argentina, fue en todo el continente y eso definitivamente va a quedar para siempre grabado en la memoria de todos los paraguayos. La mascota originalmente en todo tipo de evento deportivo era la caricatura la que hacía en los deportes, nunca la mascota en vivo y en directo. Desde el equipo que hicimos hace una locura de vamos a hacer que tirica haga todo. ¡Qué bueno, tirica! ¡Tirica! 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 ¿Cómo está viviendo la previa? Espectacular, espectacular la previa. Queremos volver otra vez a tirica. Queremos volver a tirica. ¡Nos amamos, tirica! ¡Tirica, te amo! El fenómeno tirica, yo creo que tuvo éxito porque representaba lo que nosotros somos. Teniendo todas las cosas que tenemos en contra y a favor, el paraguayo siempre te va a responder que está bien y que está feliz. Y yo creo que eso era tirica. Aparte de ser multifacético, tenía ganas de conocer cosas nuevas, amigos nuevos, extranjeros, niños, adultos. Y yo creo que no solamente, obviamente el hecho de haber sido un gato montés gigante para los niños era más fácil conquistar niños, pero también nos conquistó a nosotros con su personalidad realmente. Lo más importante también era que representaba también la importancia de proteger el hábitat, el Chaco paraguayo, el hábitat de nuestro querido tirica. ¡Tirica! 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 Los Juegos Suramericanos Asunción 2022 del lado de sur nacen en el año 2017 cuando me acerco al ministro en ese momento, Víctor Manuel Pecci y al presidente Horacio Cartes a plantearle la posibilidad de llevar adelante los Juegos. Le mostramos todo lo que significaba traer unos Juegos a Asunción, Paraguay. Podemos empezar diciendo que es, sin lugar a dudas, el evento deportivo más grande de la historia de nuestro país. Creo que es un evento que va a ser posible que como paraguayos miremos al futuro viendo la posibilidad de seguir haciendo esta clase de eventos, inclusive eventos mayores porque demostramos que estamos listos, no solamente a nivel organizativo, estamos listos los atletas, estamos listos los entrenadores, estamos listos el público para poder ser partícipe de un evento de esta magnitud y comportarse de la manera que el pueblo paraguayo se convierte. Y también, sin lugar a dudas, como espectador, como aficionado nos deja una enseñanza enorme el pueblo paraguayo cuando se hacen eventos de este nivel responde responde de una manera positiva tuvimos casi 400.000 ingresos de personas en otros parques que, sin lugar a dudas, es un número mucho mayor de lo esperado pero un número menor probablemente de futuros eventos que vayamos a hacer acá en el país. ¡Gracias! 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 Lo que sí puedo decir que superó absolutamente mis expectativas fue la cantidad de gente, la cantidad de chicos que estuvieron viendo a sus ídolos, a atletas de diferentes disciplinas deportivas, que eso va a ser un legado muy importante para nuestro deporte porque estoy seguro que eso fue una semillita muy importante que se plantó para que el deporte paraguayo pueda crecer. Si la gente no venía, el sueño no se cumplía y la gente entendió que era su país el que estaba en juego y el sueño era del país y bueno, y vinieron y respondieron realmente extraordinariamente. Y siempre digo, no solo respondieron en el deporte, respondieron en la calle, en los restaurantes. O sea, nunca en un evento me pasó que la gente de afuera, los colombianos, los argentinos, me dijeron el trato humano, o sea, vas por la calle, preguntás dónde queda algo y los tipos te dicen te llevo, no, no venga que yo lo llevo, acompáñenme. O sea, realmente el pueblo paraguayo formó parte de este sueño y bueno, y era un miedo porque cuando empieza esto no sabés cómo va a responder. me dijeron que va a hacer el trato humano, lo que fue a la lección de la calle y a la calle. ¡Gracias! Nosotros teníamos como visión un cambio definitivo en el deporte paraguayo a través de dotarle de infraestructura deportiva y de implementación deportiva para todos los deportes que no tenían manera de seguir trabajando en el alto rendimiento. Entonces, yo creo que se cumplió con CRECE ese primer objetivo. Otro gran objetivo fue que las federaciones deportivas nacionales paraguayas sean parte de sus competencias. También se cumplió eso. Ellos hoy tienen el know-how o la experiencia de haber llevado adelante unos juegos tan importantes como estos. A nivel de infraestructura, sin lugar a dudas quedaron 18 nuevos escenarios deportivos de primer nivel con todas las pistas homologadas internacionalmente para poder traer competencias internacionales en el futuro. A nivel deportivo, la cantidad de implementos en cada uno de los deportes que compitieron en estos juegos creo que es impresionante. Son implementos que van a durar por buen tiempo porque son de primer nivel mundial. Y también, sobre todo, para poder seguir desarrollando los deportes en todas las edades. Los implementos que se trajeron no fueron solamente para los Juegos de Sur ni la alta competencia, sino que son para que cada uno de los deportes pueda ir desarrollándose de la mejor manera posible con los mejores escenarios de implementos posibles a nivel mundial. Creo que los voluntarios también hicieron una tarea ejemplar. Todo el staff de ASU-2022, de la Secretaría Nacional de Deportes, del Comité Olímpico Paraguayo, demostraron estar a la altura de un evento de esta magnitud. Y eso creo que es el mayor legado que va a dejar estos Juegos de Sur en Paraguay. La capacidad de hacer esta clase de eventos, el entusiasmo que va a quedar en todo el pueblo paraguayo para futuros eventos que vengan. Y estoy seguro de ser una puerta muy importante para Paraguay, no solamente a nivel deportivo, sino en todos los ámbitos que estos Juegos generan su impacto, tanto en el aspecto turístico, en la hotelería, en la gastronomía, en los shoppings, en todos los sectores que un evento de esta magnitud beneficia al Paraguay. Paraguay, no solamente a nivel mundial. Ver de todas las federaciones que tanto tiempo reclamaron que se les provea esa infraestructura de aprovecharla, de hacer eventos como la Secretaría Nacional de Deportes, Olimpiadas Especiales, el Comité Olímpico Paraguayo, lo han logrado en tiempo récord. Que lindo poder jugar en tu casa y que te vea tu familia. Es lo más lindo, que tu familia te vea, pero obviamente si uno juega afuera es muy difícil. Sí, te puede ver quizás tu papá, pero no te puede ver tu abuela, tus sobrinos, tus primos. Bueno, acá fue eso. Poder llenar el estadio básquet con las mujeres y que vean todos tus familiares, amigos, conocidos y vean... Son muy bien, en serio, ¿verdad? Sin lugar a la más mínima duda, el acontecimiento cumbre en toda la historia del deporte paraguayo. Llámese olímpico o general. Nunca antes una justa polideportiva multitudinaria pudo tener el impacto, la aceptación, la repercusión que generaron estos Juegos. ¡Lauri! 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 Me acuerdo de un partido de handball, jugaba Paraguay, las mujeres estaba estallado, además justo estaba lloviendo, o sea, era muy difícil todo, y la gente ya al cuarto día eran ellos. No, no, acá hay dos lugares, acá hay tres lugares. Nos indicaban ellos para que pudiéramos entrar la mayor cantidad de gente y pudiera entrar la mayor gente a poder disfrutar del evento deportivo. Y ojalá podamos seguir en esta línea de trabajo que va a hacer que en el futuro podamos seguir trayendo eventos cada vez más grandes en nuestro país y así poder ayudar a nuestros atletas a seguir siendo cada vez más ídolos que es lo que se merece. ¡Lauri! 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 Paraguay, en gran manera, es mucha agua. Y todo lo que representa el agua detrás, ¿verdad? Porque es energía, fertilidad. Y bueno, uniendo esas dos cosas es que se plantea, digamos, trabajar con el agua, con los chorros de agua que de por sí ya describen una parábola, y usar eso como generatriz para que al hacer revolución alrededor de un eje se conforme el fuste del pebetero, que es una suerte de copa que ataca el fuego. Entonces, en eso consiste, de ahí se apoya todo. Y bueno, entonces también, digamos, el fuego está como que apoyado sobre el agua, se logra así como que un efecto interesante de mezclar esos dos componentes, ¿verdad? Siempre me preguntan cuál es la inspiración. Yo siempre digo también que para mí la creación es producto de un proceso racional, ¿verdad? Y en este caso, ¿de dónde agarrarnos para poder plantear algo? O sea, son las Olimpiadas del Sur y se hacen en Paraguay. Por tanto, o sea, ¿qué es lo que identifica al Sur? ¿Qué diferencia del Norte? Estamos hablando de hemisferios, ¿verdad? Y es el efecto Coriolis, es el giro que naturalmente adquiere el aire, el agua, en el hemisferio Norte, en el hemisferio Sur, que giran, digamos, espejados, ¿verdad? Y entonces, con ese giro, aparece uno de los pilares y el otro es la utilización del agua, porque como país, digamos, como marca país o el recurso más importante que tenemos es sin duda el agua, ¿verdad? Y la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos Junior es... Bueno, en los Juegos Panamericanos Junior surgen de un sueño muy difícil de explicar, porque fueron unas tres semanas previas a iniciar los Juegos ASU 2022. De por ahí mucha gente cree que con el éxito de ASU 2022 surgió la idea. Pero la verdad que aquí la idea y el presidente Camilo trajo a la mesa en pleno momento que estábamos ahogados de gestión de que llegamos o no llegamos de la manera que queríamos. Y ahí le miramos todo y dijimos, Presi, ¿y si primero hacemos estos Juegos y después vemos? Y nos dice, es que el momento de presentar es en la Asamblea de Sur, dos días antes de la inauguración. Ahora me gustaría contarles un poco sobre Paraguay. Ahora, me gustaría contarles más sobre Paraguay. Fueron dos semanas y media de trabajo intenso para preparar el brochure. Había que preparar el dossier de candidatura. Por suerte teníamos algo ya preparado para ASU 2022. No sirvió de base, pero fueron 15 días muy intensos. En donde la noche previa a la Asamblea, el ministro de Deportes le lleva al presidente de la República, le muestra todo. Hicimos un tiempo récord del presupuesto y el presidente dijo, para adelante. En ese momento, reitero, estábamos a un día de la inauguración de ASU. Nosotros durante tres semanas, un equipo de algunas personas, nos dedicamos a esta candidatura y pusimos como stand-by nuestro aporte ASU 2022. Hasta el momento de la presentación. Ahí guardamos en el locker todo lo que es ASU 2025 y nos dedicamos a ASU 2022 15 días. Súper intensos, con todo lo que ustedes ya saben. Y día a día íbamos diciendo, qué buena decisión tomamos, qué buena decisión tomamos. Todavía en candidatura. Creo que tuvimos una ventaja porque fuimos el único país que estuvo presente en la sede. Creo que se vio que Colombia es un país enorme, por supuesto, y que le tenemos mucho respeto por al estar. A distancia, el alcalde en un lugar, la ministra en otro lugar, haciéndolo por Zoom. Creo que se sintió la diferencia. ¡Viva América! Así que bueno, así fue la historia. Es importante conocer que la decisión de presentarnos se tomaron tres semanas antes. Y con el día después, obviamente crecimos unos 5 centímetros y sacamos pecho bastante. Así que solamente agradecerle al pueblo paraguayo, agradecerle al gobierno por el respaldo. Por primera vez yo me sentí demasiado orgulloso de Paraguay porque como que toda la familia del deporte estaba unida. Y el deporte fue el protagonista de todo un país. Y la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos Junior es... Realmente fue muy emotivo saber que Paraguay iba a ser sede de vuelta de unos Juegos porque todos estábamos con la tristeza de que ya terminaron los Juegos sudamericanos. Entonces como que quisimos algo que nos dé esa... que nos haga soñar de vuelta con algo que se viene. Y bueno, obviamente al saber eso exploté de alegría por dentro, por fuera. Grité, me emocioné también con todos los que estuvimos ahí. Es algo muy grande. Somos la capital del continente, la capital del deporte, del continente americano. Los Juegos Panamericanos fueron bien preparados para los atletes practicar y competir. Y lo que me encantó también fue ver el número de personas que se llevaron a estos Juegos. A veces cuando a los Juegos Panamericanos, hay una pequeña reunión de los Juegos Panamericanos. Pero a lot de los Juegos Panamericanos, a lotes de los Juegos Panamericanos, vinieron a apoyar a sus competidores de Paraguay y también a apoyar a los otros países participantes. Y yo creo que haber logrado el objetivo de haber sacado unos buenos Juegos, unos excelentes Juegos, yo creo que es un tremendo logro, logro del país, logro de un comité organizador, y logro de Sudamérica, porque todos los países están aquí presentes y yo creo que es una fiesta deportiva para todos. La experiencia aquí, cómo fue para Sudamérica, llegando a los Juegos Panamericanos, fue muy promiscuente, debido a los lugares nuevos y construidos, y cómo la organización estaba mirando todo lo que fue el futuro. No me imaginaba encontrar una ciudad con la calidad de gente que tiene los escenarios que tienen un comité olímpico tan organizado. Da tu máximo esfuerzo por conseguir y los triunfos vendrán después. Eso me deja Asunción 2022. Encontramos una ciudad alegre, disfrutando estos Juegos a otro nivel. Es como haber venido a una fiesta. Creo que es la mejor forma de decir al paraguayo que podemos, que podemos hacer grandes cosas, que ya todo lo que no salió bien quedó atrás y que hoy por hoy tenemos un nuevo Paraguayo. Asunción 2022, para todos nosotros, si bien fue una gran responsabilidad, hoy podemos decir que es nuestra mayor fortaleza como país. Sentimos el apoyo, sentimos la empatía y sentimos la fortaleza de Paraguay unido, de un Paraguay unido que cree en su gente. Para el Team Perú es una gratísima experiencia. Hemos venido a cerrar nuestro año deportivo a nivel del Comité Olímpico Peruano. Se han preparado durante el año. Quizás no asistieron a eventos anteriores para venir aquí. Y ellos, bajo esa premisa, se prepararon con esa responsabilidad y esa disciplina. Hemos estado muy contentos, hemos estado muy cómodos. Y realmente que hasta el último día nos vamos a sentir como en casa. Gracias Asunción y gracias Paraguay. La verdad que la experiencia Asun 2022 para la delegación argentina fue muy productiva. Nos llevamos una imagen maravillosa de todo el Paraguay, de su gente y por supuesto de las maravillosas instalaciones deportivas. Para nosotros ese aprendizaje, verlo cuatro años después, pues es algo increíble. ¿Qué más para mí significa Asun 2022? La continuidad de lo que son los valores olímpicos para nuestra región. Y destacar y agradecer a Paraguay, a toda su gente, porque lo han hecho excelente. Para nosotros del Brasil fue una experiencia fabulosa. En Asunción, todo el equipo, toda la amabilidad, amabilidad de todos los paraguayos, toda la organización, toda la operación. Gracias. 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 Gracias.